Hace 26 años, Saúl Canelo Álvarez aún no se había calzado los guantes y vendía paletas en los camiones que van a Tlajomulco, y promesas del boxeo como Noli Valenzuela o Juan Corso Flores ni siquiera había nacido. Durante todo este tiempo, en los encordados del CODE, el profesor Rafael Guzmán Roa fue formando a los distintos talentos de cada generación, aunque este largo camino no ha sido sencillo. A finales de 1997 y con la creación de las Olimpiadas Nacionales, hoy Nacionales con ADE, fue invitado para ser el entrenador de los boxeadores. Aunque tenía el aval de una trayectoria como boxeador amateur y profesional, más el título de licenciado en Cultura Física y Deporte, algunos dirigentes del organismo deportivo no creían que él debía ser el elegido. De hecho, cuando yo entro a CODE, a mí la verdad, la asociación no me reconoció, no me quería bien. Pedaleé y estuve contra la corriente porque no entré con aquellos brazos abiertos, porque como en el 96 creo que es cuando empiezan las Olimpiadas Juveniles, por ahí más o menos en ese tiempo. Entonces, yo entro, pero ya entro a trabajar a CODE en el 98, 97 a finales, en el 98 ya estoy bien. Atletas como Ulises Archisolís y Víctor Viquingo Terrazas le manifestaron su confianza y pronto se consagró como uno de los mejores entrenadores de Jalisco, al grado que campeones como Oscar Chololo Larios y Javier Chatito Jauregui lo invitaron para que sea su profesor físico. Y por conmigo pasaron las primeras camadas bien de boxeadores, Anarchisolís, un Chango Vargas, un Títere Vásquez, un Chocho Guzmán, un Canelo Álvarez, un Viquingo Terrazas, y así te puedo mencionar muchos nombres que después fueron campeones del mundo y que fueron muy buenos sus pomentes. Inclusive, después le permitieron subir a la esquina como coach principal de profesionales, entre ellos su hijo Chocho Guzmán y Moisés Chucky Flores, mientras seguía formando a los niños y jóvenes del CODE. Su pasión por el boxeo viene de familia y desde niño comenzó a practicarlo, primero en el barrio El Retiro con su tío Juan José Negro Guzmán, quien fue campeón de Jalisco, y después en la Arena Coliseo, donde lo entrenaron Chico Rodríguez y Julio Cardona. Cuando entró a la universidad compartió sus estudios a la par de su carrera amateur, marcada por la derrota ante el zapopano Humberto Gitano Rodríguez, la cual no le permitió aspirar a un boleto para las Olimpiadas de Seúl 1988. Sin embargo, en 1985 ganó el campeonato de los guantes de oro de peso pluma, y un año después repitió esta hazaña en peso ligero. Hablarte de guantes de oro, se llenaba la Arena Coliseo, una buena pachanga, eso era algo que se esperaba mucho. Después salió el torneo de los barrios, después había peleas en el Parque Morelos, en San Juan de Dios, en todas las plazas, y pues ahí andaba uno peleando, peleando, peleando. Debutó como profesional, se graduó como licenciado en Cultura Física y Deporte, su amistad con el gran Mario Azabache Torres, y hasta compartió función y vestidor con el legendario Julio César Chávez. En el año 92, en una función de Julio César Chávez, en el Frontón México, ahí peleó Julio César Chávez contra Jorge Meilán, un argentino, y yo peleé contra José Luis Verdugo. Chávez me invitó a su camerino y todo, y me invitó a hacer otra pelea de revancha contra José Luis Verdugo en su tierra, en Sinaloa. Y yo siempre les digo a mis atletas, no empieces, no pruebes lo que no tienes que probar, porque muchos en la probada se quedan, y ese es un consejo que yo le doy a todos, chavos. No pruebes, no lo inventes, no se van a perder de nada bueno, te va a llevar a lo caos, te va a llevar a cometer actos de indisciplina, actos mal de moral, de todo. Entonces, no hay necesidad, puedes vivir bien, a gusto, no te dejes arrastrar. Tras 26 peleas profesionales, colgó los guantes, ejerció su profesión universitaria, impartiendo clases de educación física en primaria, y cuando le llegó la oportunidad del CODE, no la desaprovechó. Yo di clases como maestro de educación física en primarias, en la Ramón Corona, en el Centro Educacional Traquepaque, pero eso no era lo mío, lo mío, yo quería ser entrenador. Y gracias a Dios, lo mejorcito que hay en el boxeo de Jalisco ha pasado por aquí, por el CODE y por mi gimnasio, y porque yo le he abierto las puertas siempre a todos los gimnasios, cuando no tienen sparring y jamás les he cobrado un peso partido por la mitad. Ni la entrada, ni mucho menos, nos ayudamos y vamos para adelante. Mañana o pasado puede ser yo quien les pide el favor y para adelante. 26 años se dicen fácil, pero en todo este tiempo, se han dado grandes cambios, como la inclusión de las mujeres en el boxeo amateur, nuevos reglamentos más cercanos al profesionalismo, y Jalisco ha ganado más de 100 medallas en el deporte de los puños, de la mano del profe Rafa Guzmán. Recupérate ahí en Cuclillas, en Cuclillas, recupérate. Para el juego solo interesa ahorro, porque cada año nosotros nos traemos, la cuenta está dependiendo de los atletas que calificamos, pero normalmente nosotros en boxeo traemos de 13 a 16 medallas, con 4 o 5 medallas de oro, 6 somos campeones, porque esas se reparten entre toda la nación. Si Jalisco agarra 6, de, te estoy hablando ahorita, ahorita ahí son 31 plazas por las mujeres, son 13 de la categoría junior, 13 de la categoría juvenil, y 5 de la categoría femenil, son 31. En el regional nosotros metimos 21, o sea que tenemos oportunidad de meter 21 medallas. Lógico que no todas van a ser de oro, pero de esas 21 nosotros nos trazamos con los metodólogos, con el equipo multidisciplinar que vamos trabajando. Nosotros tenemos que ganar en esta Olimpiada, por ejemplo, y fíjate, te estoy hablando, falta un mes para la Olimpiada, del 1 al 8 es la Olimpiada. Nosotros necesitamos ganar, y tenemos que ganar de 5 a 8 medallas, pero lo bien es 6 medallas, 6 medallas de oro. Si salimos por arriba de 6 medallas, somos campeones, ¿sí? El año pasado con 6 medallas de oro fuimos campeones, y estoy a gusto, contento con lo que he hecho, y creo que me falta hacer más, pero ahí vamos.